Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré dos relatos enviados por nuestros suscriptores, quienes nos cuentan dos increíbles y traumantes experiencias ocurridas en las instalaciones del metro de la Ciudad de México, las cuales estoy seguro que les harán poner más atención en todo lo que sucede la próxima vez que se suban a este medio de transporte. Antes de comenzar con las historias de esta noche, agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo, este video no sería posible. Otra forma de ayudar al canal es suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Buenas noches Dan, mi nombre es Natalia y esta noche te escribo para contarles una experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Antes de entrar en los detalles de mi relato, me gustaría decirles que no soy una consumidora de temas de terror, al contrario, soy muy cuidadosa con estos temas, y de hecho, no soporto ni ver 10 minutos de una película de este género, y no necesariamente por ser cobarde, sino porque desde niña, tuve una situación extraña, que mis padres catalogaron como un trauma psicológico. En esa temporada, lo que pasó fue que comencé a ver presencias que las demás personas no eran capaces de ver. Las primeras ocasiones ocurrían en el kinder, cuando podía ver a niños en los salones o en los patios de juego. Estos niños, por lo regular, nunca hablaban y nunca me respondían. Cuando yo les preguntaba algo, era como si siempre estuvieran asustados. En ese entonces, yo solía contarles sobre estos niños a mi maestra y a mis padres, pero ellos decían que era mi imaginación, de modo que intenté ignorarlos. Pero una mañana, uno de estos niños se me acercó durante el recreo, preguntándome quién era yo y qué hacía ahí. Obviamente, le dije que estaba en clases y que eso era un kinder, lo que pareció sorprenderle, diciéndome que él había vivido hace mucho tiempo en ese lugar y que extrañaba a su casa y a sus padres, pero que no se podía ir porque su cuerpo aún seguía ahí. Cuando conté esto, terminé en el psicólogo durante varios años, porque las supuestas visiones no paraban hasta que fui sometida a una terapia especial en la que me enseñaron a reprimir este tipo de visiones. Y conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que quizá todo lo que veía sí era real, porque mis experiencias se parecían mucho a las que salían en las películas de terror, pues muchos de estos niños estaban vestidos como las personas del pasado y otros tantos tenían señas de haber sido lastimados. Durante los siguientes años, nunca tuve otra experiencia de estas, hasta lo que les voy a contar que ocurrió en las instalaciones del metro, pero creí que era importante contarles este contexto antes. Ustedes se darán cuenta del porqué. Todo ocurrió hace un año aproximadamente. Esa vez había ido a ver a una amiga que vive cerca del metro San Pedro San Pedro de los Pinos, por lo que decidí usar el metro, pese a que casi siempre me muevo en coche. Ese día, me divertí mucho con mi amiga, y sin darme cuenta, se me hizo demasiado tarde, pero no me preocupaba mucho por el tema de las ubicaciones de nuestras respectivas casas. Así que esa noche me acompañó al metro, y yo estaba en la estación San Joaquín cerca de las 11 de la noche. Recuerdo que iba con mis audífonos, escuchando un podcast de entrevistas, cuando de pronto, al voltear hacia mi izquierda, a lo lejos, vi a una persona, que de inmediato, llamó mi atención, debido a que iba vestido, como suelen describir a los monjes, con su hábito y capucha, color café oscuro, así como un enorme escapulario color negro. El monje llevaba su capucha abajo, por lo que se le podía ver su cabeza perfectamente, y eso, fue lo que más me llamó la atención, porque su piel, era demasiado blanca, casi pálida, y sus labios, estaban sumamente resecos, como si llevara, mucho tiempo sin tomar agua. Pero lo que se me hacía, más raro, es que en el andén, había cerca de 10 personas, regadas por todo el lugar, y ninguna de ellas, parecía notar su presencia, lo que se evidenció más, cuando el monje, comenzó a caminar por el andén, moviendo su cabeza, como si estuviera analizando el túnel, o como si estuviera buscando algo, y mientras hacía eso, pasó a un lado de algunas personas, quienes no lo voltearon a ver, en ese momento, porque de inmediato recordé, las experiencias, que había tenido, cuando era niña, pero mi cuerpo se congeló, literalmente, cuando vi, que aquel hombre, volteó a verme, como si hubiera sentido mi mirada, y cuando me vio, directamente a mí, fue cuando me percaté, que no se trataba, de una persona normal, porque sus ojos, eran horribles, y dentro de ellos, no había ninguna, no había ninguna pizca de humanidad, porque eran de un color rojo, tan intenso, que no se puede ver en nuestra realidad. Después de verme, con aquella horrible mirada, el hombre tomó su capucha, y lentamente, la puso sobre su cabeza, tapando por completo su identidad. Mientras todo esto sucedía, yo me sentía muy desesperada, porque era, como si los recuerdos de mi infancia, hubieran regresado de golpe, con todos aquellos niños que vi, incluyendo, de los que nunca hablé. Aquellos, aquellos, que tenían una piel, parecida, a la de este supuesto monje, a quienes en ese entonces, les llamaba, los niños pálidos, por su color de piel, y quienes se caracterizaban, por morder a los demás niños, o montárseles encima, como si jugaran al caballito con sus cuerpos. Esa noche, cuando llegó el metro, me subí en la sección de mujeres, y a la distancia, solo alcancé a ver, que el monje, se subió en el siguiente vagón, en la sección mixta, pero como el metro, era de esos, que no tienen separación, podía verlo claramente a la distancia, porque aunque me daba miedo, quería tenerlo a la vista, en todo momento, para evitar que se me acercara, y que me intentara hacer daño. Pero fue, justo en ese momento, cuando tuve el peor miedo, que he sentido en toda mi vida, porque aquel monje, se acercó a un joven, que iba parado, tomado de uno de los tubos del metro, y de un momento a otro, acercó su cara, a uno de sus brazos, y lo mordió, tal como lo hacían los niños pálidos, que veía en el kinder, solo que esta vez, el joven, si parecía tener molestias, porque se tocaba el hombro, como cuando sientes la presencia de algún insecto, además de que movía, constantemente su cuello, como si se sintiera estresado, por aquella situación. Esa noche, me bajé en la siguiente estación, y me salí corriendo de las instalaciones, porque no podía seguir viendo eso, además de que me recordó, las horribles cosas, que veía cuando era niña, las cuales, tristemente, han regresado, después de haber visto, a aquel horrible monje, en las instalaciones del metro, y en este momento, ya estoy en busca de ayuda, para reprimirlas nuevamente, porque es algo horrible, que no le deseo, a ninguna persona. La estación fantasma Buenas noches, Dan, mi nombre es Milton, y soy creador de contenido, en temas relacionados con el metro, y esta noche, te escribo, para contarte, una extraña experiencia, que me sucedió, cuando iba a grabar algo, para subirlo a mi canal. Esa vez, aproveché la visita, a la iglesia cristiana a la que asisto, ubicada en la viga, para ir a grabar, los nuevos trenes que llegaron de China, los NM22, por lo que tomé el metro, en la estación Pino Suárez. El tren, avanzó normalmente, haciendo el clásico sonido de estas unidades, en los que una voz, anuncia la próxima estación, que en este caso, era Gómez Farías, por lo que se detuvo, abrió sus puertas, y la cerró, para continuar con su camino, es decir, que los trenes, hacían su función normal, pues al ser, unidades modernas, no tienen, ningún tipo de falla en el audio, ni en sus funciones mecánicas, así que en ese momento, al darme cuenta, que la siguiente estación, sería Zaragoza, saqué mi teléfono, para grabar el momento justo, en el que la voz, anuncia la siguiente estación, mencionando obviamente, Zaragoza, pero cuando el metro, entró a la estación, nos percatamos, que estábamos en Gómez Farías, al ver aquello, no solo yo, sino todos los usuarios, que iban en el vagón, se quedaron sorprendidos, porque todos estábamos seguros, que seguía Zaragoza, por lo que simplemente esperamos, a que arrancara de nuevo, y entrara el túnel, y después de avanzar, y llegar, a la siguiente estación, ahora si, habíamos llegado a Gómez Farías, como debió haber sido, desde un principio, en esta experiencia, me dio demasiado miedo, porque en tu canal, había escuchado hablar, sobre las estaciones fantasma, y esta vez, que me tocó ser testigo de una, puedo afirmarles, que son reales, por lo que espero, que ninguno de ustedes, tenga que vivir, lo que viví esa tarde, en el metro, de la Ciudad de México. Gracias por escuchar, el relato de esta noche, lectores de la oscuridad, este video fue posible, gracias a los patrocinadores, que se han hecho miembros del canal, gracias por todo su apoyo, y también, quiero mandar un saludo muy especial, a Juan Carlos Carreón, un seguidor, que nunca se pierde, ninguno de los videos de nuestro canal, cuéntenme, que les parecieron las historias de esta noche, en mi caso, no dejo de sorprenderme, con todo lo que sucede en el metro, y estoy seguro, que con el paso del tiempo, nos iremos enterando, de más sucesos, alrededor, de este medio de transporte, Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros, en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook, o al correo letrasdelaoscuridad arroba gmail punto com, para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, letras de la oscuridad, y letras en la niebla, en esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome la sección de comentarios, cuáles son las estaciones del metro, que hasta el momento, crean que son más seguras, respecto a los fenómenos paranormales, o también, pueden compartirme, un emoji, de un salvavidas, ya saben, si veo su comentario, estén seguros, que los leeré, por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto, a través de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, letras en la niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Guario Dan, mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos, nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.